Gran temor entre los vecinos de Humacoyo causó la presencia de una supuesta granada de guerra que había sido abandonada en la vía pública. Fue cerca a las 9.30 de ayer que una llamada a la central de emergencia de la policía movilizó a dos patrulleros hasta la cuarta cuadra de la calle Loreto. Al pie de un poste de alumbrado público se ubicó un artefacto con forma de granada de guerra tipo piña. ¿Y cómo podían encontrar ustedes la granada de guerra? No, 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 no. Agentes de la Unidad de Desactivación de Expresivos luego de manipular el artefacto confirmaron que se trataba de un juguete de plástico que no presentaba ningún peligro. En otra información un suboficial de Primera de la Policía Nacional fue intervenido cuando cobraba una coima de 1.500 nuevos soles a otro efectivo de la policía. La intervención fue ejecutada por agentes de la Policía Anticorrupción en las instancias de Inspectoría de la Policía, ubicada en el segundo piso del edificio Santa Rosa en la avenida Goyuneche, donde elabora el mal policía. Trascendió que el agente cobraba el dinero con la promesa de favorecer a su colega en un proceso administrativo. En la audiencia realizada este lunes en la Corte Superior de Justicia se dictaminó comparecencia restringida para el sudoficial de primera y el pago de una caución de 5.000 nuevos soles. Gracias.